Hola amiguitos de Youtube, yo soy Bianca y espero que les guste esta tocada de piano que va a ser Fru Elise, bueno no se como es Fru Elise pero ya no me la se mucho, si me se la cancion pero mas o menos Si las conchan como unas equivocaditas es que no me la se mucho pero antes desde ayer, desde mas de dia ya me la sabia pero ahorita una falladita Una falladita, entonces voy a intentar hacerlo bien porque es como mas o menos un poco rapida Bueno no muy rapido pero un poco rapido, espero que les guste pero no se olviden darle el boton de like Y tambien aqui arriba esta el boton de la campanita y no se olviden suscribirte Si les gustan, si les gustan denle un like y si no les gustan denle dislike Entonces espero que les den like en este video que me equivoco, yo digo video, canción Pero bueno ya, comencemos Pero bueno ya, comencemos Ya escucharon que había algunas falladas, ¿no? Pero ahorita queda que toque otras, pero es la misma, es la misma. Pero lo verán. Ahorita cabeza. 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 Ahorita cabeza.